Nos va a comenzar con la temporada bonita aquí de cuaresma, una temporada que está llena de corazón de esperanza, pero especialmente para interiorizar los meses, una temporada bonita para sobre el abono, para reflexionar y para los meses, y nos deseo de cambiar, de tan mejor gente, de tan mejor ciudadano. Y me da creer que nos tiene un programa, por ejemplo, en tu parroquia, tiene un programa especial para nos preparar mejor durante 40 días en aquí. La cuaresma significa 40 días, 40 días de preparación para el muerto y la resurrección de Jesús. Nos saca a Jesús incluso a pasar 40 días en el desierto, como una preparación, en el desierto también la prepara. Y ahí también es la palabra cuaresma, cuaresma significa 40 días, donde el cristiano católico está preparando su mes de diferentes maneras, ayuno, oración, limosna, de una gente pobre, para preparar mejor manera para el muerto y la resurrección de Jesús. Bueno, está comenzando la canción de Shinichi, ¿no? Está comenzando la canción de Shinichi, y después ya está el domingo de rama, donde nos va a comenzar con ese imán santo, ¿no? Nos va a seguir con el diferente trío pascual, que está bien después. Pero te llega hasta la fecha de la resurrección, pero está una tradición. Cuando usted comienza siempre con la canción de Shinichi, es una tradición bastante vieja. Incluso en el tiempo de Jesús, el pueblo judío estaba hasta abajo arriba de la cabeza de Shinichi, no como un signo de penitencia. Pensei, de alguna manera está algo de historia, no es por vista de más de dos mil años, pero después iglesia, de alguna manera, fielan a preparar, mijo, 40 días van a preparar, para preparar, mijo, para ese manzano. Esa que no significa que, eh, daña por donde inampicar, esa que no significa que Dios estaba liberando de tu malo, que cosas tan malas del mundo, no. Shinichi no tiene nada de haber, ni está algo mágico. Shinichi tiene que haber que la persona tiene un deseo para cambiar el corazón, para convertir. Pensei, nos avisa convertir y creer en el Evangelio, ¿no? Para sobre todo un signo de penitencia, a trope, un signo de penitencia, de reconocer que nuestra gente, que nuestra gente está así, que nuestra gente está perfecta, entonces reconocer en ese, para nos preparar. Para nos cambiar, nos tiene que reconocer quien nos está. Con el tiempo de cuaresma, por ejemplo, está un tiempo para no mirar a otro. El tiempo de cuaresma está un tiempo para mirarnos más, cada uno de nosotros. De manera más, nos avisa, nos no está perfecto, nos turta pecador, entonces está una temporada bonita, donde el Señor te invita a mirarnos más, no otro, a mí, a mí tengo que cambiar, a mí tengo que, me trata de un buen gente, un buen cristiano, pero no arriba a otro, no puede, otro tengo que cambiar, sino a mí, tengo que tener testimonio de amores, y Jesús va a preparar. Quiero ver, a nos también tengo que prepararnos, corazón, de alguna manera, y así me está motivando al pueblo, van a reconocer quien nos está, para nos portar un encuentro con Dios. Dios también es una que tiene un corazón sencillo, es una que tiene un corazón diferente, no, es un que está humilde, es un que está sencillo, es un que está reconocer, es un que está pecador, es un que tiene que estar Dios. Bueno, ese que es importante para sobre también nos tengo que mirar a trope, es historia de iglesia, parte de iglesia, ahora hay gente que no está a comer carne, el único día que nos tiene, de ayuno y abstinencia, donde nos invitar al pueblo, para no comer carne, y para hacer ayuno, quiere ver, para comer menos, o evitar, teléfono, algo, y estar ahí, y bajarán, son de chinis y ya viernes santo, y otro ya viernes, tan opcional, que no nos está así, caminando de cruz, todo ese, pero el parte de ahí, también, de una iglesia, también, está aquí ayuda, el rumano, con un tabata, está un signo de caridad, entonces, en el tiempo de iglesia, en el tiempo de edad medio, a buscar manera, para ayudar también, el pueblo, y el rumano, está pipa, y ayuda también, el mundo, de gente, de sencillo, entonces, iglesia también, busca en manera, evitar, aquí también, para ayudar, que tiene menos recursos, entonces, iglesia también, tú lo que nos tiene, es que hay un amor, es que tanificamos, es que me está, priva de comer algo, para mi siguiente, a mi mes, que un hombre no tiene cosas tan de mundo, para mí está feliz. Realmente, mi no me está de cosas de mundo. Entonces, esto es importante. La gente que está comiendo carne, está comiendo piscar, está diferente. Algunos te dicen solamente carne blanca. No, ahora está en papel de piscar, galinha. Y no carne coral, ahora está en papel de vaca, cabrito. Pero la parte importante está, mi te quiere, y te va a tener un santo que te dice así, de qué te sirve si a mí no te come carne, pero a mí te juzga y a papias de otro, y a mí te devora otro con mi lengua, que me juzgando otro. Y eso es verdad. Si no está deseado y no come carne, está para sobre todo, también nos quiere deseado y está un buen gente. Un buen cristiano, un buen ciudadano, de buen corazón. Cualquier uno, es parte de evitar, pero no como simplemente mi te va a ir a piscar, manera de que no se vea de antes, si no está a comer carne. No, está un signo de privar, de visar algo, pero preparar mejor nuestro corazón, enseñarnos alma y culpa para no ser un buen cristiano.